¡Gracias! Hijo, no es mi momento, es mejor silenciarme, porque él es consciente de lo que está pasando en este momento en el vallenato. Tú le cantas a la flor más linda lo que cantas a la mujer y expresas, le expresas con palabras. Maestro, vamos a interlocutar. Yo le voy a comentar lo siguiente. El maestro Gustavo Gutiérrez es la mayor expresión de la filosofía del mundo del vallenato. Y yo que recogí de Gustavo e hice mis canciones, cuando hablo con este muchacho, nuevo, fortalecido, con la música actual, de pronto Gustavo le dice, déjame pensarlo. No, porque no tenga la fortaleza de la melodía. Te dice, déjame pensarlo para que tú te des tu espacio, que tienes un público a tu favor y te fortalezca con ello. El mundo de la música lo dominan las juventudes, las inquietudes, más importantes todavía que las juventudes. Donde este muchacho canta, canta el sentimiento, canta la voluntad. Cuando Hernando Marín cantare, aquí se despiertan un poco gente y le aplauden igualito, que aplauden a hoy a este muchacho que está cantando. Entonces, a Hernando Marín yo le pido en póstumo un aplauso importante. Yo grabé en mi CD canciones, canciones como, por ejemplo, esta canción, la que todos conocen, la colegial, grabé Celoso y qué, grabé La mentira. Pero grabé una canción de Omar Gélez, que yo sé que le llega al joven, al viejo y a todo el mundo. Cuando yo digo, con esta canción, cuando yo digo... Ay, quiero aprender a volar, y si tú me besas yo toco las nubes. Quiero aprender a olvidar, y tú eres la única que puede arrancarme del alma, esos recuerdos que tanto duelen, y tú eres...